¿Qué es el grupo fracasado de los judíos? Los judíos ya no existen, los nazis cumplieron con su promesa y hicieron una Europa libre de judíos con restos mínimos y comunidades muy reducidas, pero el judaísmo como si existía antes ya no existe y creo que esa es una de las razones por que ya algo como la teoría crítica en Europa creo que ya no puede existir, porque ya no es la tensión interna. Como ustedes saben prácticamente todo el grupo era personas y Marx mismo, mucho antes de ellos, pero es un fundamento teórico central, no que hayan sido teólogos o religiosos como dicen ciertos autores en ciertas inauguraciones, no esos, sino pero si han sido influenciados digamos por esta tensión. Yo creo que más que por el judaísmo mismo, por esta situación, sí como me gustó esta expresión de fracaso, de una cultura que está constantemente en cuestión, constantemente marginalizada. Y esto seguramente es una de las inspiraciones de la teoría crítica, nuestra experiencia de marginalización y con ese fracaso. Y yo creo que en ese sentido en Europa, de esto estoy convencido, ya no existe ni es posible hacer una teoría crítica. Eso ya las condiciones están objetivas de no daros. Entonces, apenas esto en los últimos días, porque tantos años casi no había fascistas en Europa, en los parlamentos, en los gobiernos, claro, porque no era necesario. Es que ya habían hecho su trabajo. Es que, ¿para qué necesitas fascistas que ya mataste a todos? Entonces, ahorita que como había un intento de recuperación de ciertas cosas de la época antes del fascismo, etc. Está necesario a lo mejor una segunda ola del fascismo. Pero digamos, estos años desde el 45 hasta estos días, el fascismo, digamos, era innecesario. Entonces, porque ya había hecho su trabajo sucio y los sindicatos estaban destruidos, la lucha sobre ella estaban destruidos, los intentos comunistas, todo estaba destruido en Europa. Entonces, por esto, en verdad, en verdad, en verdad, el fascismo en ese sentido seguía existiendo constantemente. Solo, digamos, seguía existiendo porque había cumplido con todas sus promesas. O sea, no era necesario, digamos, andar en la calle matando gente. Porque ya, ¿quién mata? Ya no hay nadie. No, digamos, ya mataron a los que tienen que matar según su lógica. O sea, entonces, esto a lo mejor pasa ahorita en América Latina, ¿no? Aquí no han todavía matado a lo mejor suficientes y los grupos necesarios. Y yo creo que eso es lo que ahorita está empezando en Brasil, etc. Como una nueva ola del fascismo que también podemos observar en Europa y obviamente también en Estados Unidos. Pero de todos modos, a pesar que este peligro que también se ve aquí, creo que aquí todavía existen más esas contradicciones. Y en ese sentido, creo que sí es posible hoy en día una teoría crítica más desde otras zonas. A lo mejor también desde Asia, desde África, etc. Pero lamentablemente no conozco hoy los debates. Ahí no me quiero meter. Digamos, me imagino que ahí también, o más bien, sé algunas cosas de China, sobre todo, que hay debates interesantes para eso sobre teoría crítica. Pero no me voy a meter ahí porque sé muy poco. Pero lo que sí estoy seguro es que en Europa ya no hay condiciones, pero a lo mejor aquí sí. Y quería hacer una pequeña confrontación teórica entre un autor de aquí, de lo cual estábamos hablando en esta mesa, Bolívar Echefería, y un autor justo de este grupo de intención en Europa, Walter Benjamin. Que, como ustedes saben, él también murió a causa del nazismo, en una huida fracasada de los nazis. Es una de las seis millones de víctimas, de alguna manera, de asfaltar a Benjamin. Entonces, un poco la idea es que creo que si hay alguien, de los que yo conozco, por lo menos en el planeta, que de alguna manera más o menos decente retoma hoy en día la teoría crítica, digo, a lo mejor hay más, pero estoy seguro que hay pocos en Europa, que no creo que hay ni uno solo. No, yo creo que uno de los pocos que hay es Bolívar Echefería. Y justo un poco por lo que dijo Marco, porque vive en este mundo de las contradicciones, de las tensiones, de la marginalización, que es obviamente América Latina, no solamente México. Entonces, quería concentrarme en tres conceptos en esta confrontación filosófica, tiempo, historia y progreso. No creo que en los tres hay muchas paralelas. En los dos, y obviamente también diferencias. No, quería empezar con el concepto de tiempo, que creo que es el menos entendido en Benjamin, porque Benjamin dice claramente que sin la destrucción del concepto lineal, he interrumpido, he dirigido, en el tiempo no se entiende nada de la sociedad capitalista, algo que casi nadie de los beniaminianos retoma, porque todos siguen creyendo en su relogito, etc. Entonces, y no pueden admitir que es una construcción absolutamente ideológica, el tiempo como hoy en día vivimos. Pero quería empezar con esta idea más radical, que en verdad las tesis de Benjamin lo estoy, es como de las últimas ideas, porque poco a poco llega ahí, pero quería empezar con la más radical. Yo creo que a pesar que Bolívar tampoco retoma este tiempo, ese tema explícitamente con habla de Benjamin, creo que no lo hace, pero implícitamente sí. Y ahí es justa la gran cercanía entre Bolívar, Benjamin y Marx. Los tres saben de la importancia del tiempo en términos, en diferentes términos, en términos del tiempo histórico, y Bolívar y Marx en términos del tiempo económico, que es el valor, ¿no? El valor y el tiempo para Marx es lo mismo. No, el tiempo, digamos, la manera como se mide el valor, ¿no? Como, digamos, los centígrados son aquellos que mide la temperatura, así los minutos son los que miden el valor, ¿no? La única manera de medir el valor son los minutos y las horas. Esta idea ya la tiene Marx, ¿no? La trabaja, obviamente, en promedio necesario, en cierta época, etc. Entonces, Bolívar se concentra como poco en este tema, tiene unos desarrollos muy interesantes, ¿verdad? Pero, claro, siempre en términos críticos, eso es el punto central, ¿no? También los procapitalistas saben la importancia del tiempo y les encanta medirlo, poner relojes checadores en todos los lados, pero no, tiene la versión crítica. Y Marx y la tiene Bolívar también. Pero Bolívar la desarrolla, sobre todo, en confrontación con el concepto de valor de uso, ¿no? Desarrolla ahí esta tensión que en Marx existe, pero la hace más explícita y más sofisticada, ¿no? Y diría, el valor de uso está constantemente destruido por esta lógica perversa, absurda, estúpida, que se usa en el capitalismo, que es la lógica del valor, quiere decir, es lo mismo, la lógica del tiempo del reloj. No son dos conceptos que tengan que ver, si son sinónimos, ¿no? El tiempo y valor es exactamente lo mismo, solo, digamos, la manera como se mide el otro. Entonces, y orienta el valor, hay que destruyelo, ¿no? Esa es la propuesta de Marx, destruir la lógica del valor, quiere decir, y Benjamin lo interpreta de manera muy revolucionaria, tal vez más política que Marx, más económico, Benjamin dice, destruye el valor, quiere decir, destruye los relojes, así, a secas, y retoma los relojes y con esto la idea del tiempo en general, no solamente los aparatitos, sino la idea del tiempo que supuestamente está representado en esos relojes y no necesita Benjamin los acontecimientos en París en los momentos más radicales cuando la gente destruye los relojes públicos, ¿no? Y Benjamin es como el actor revolucionario destruye este moderno elemento de represión que es más potente que cualquier griete, ¿no? O cualquier látigo es, obviamente, el relojcito. Bueno, en ese entonces relojes públicos hoy en día aparatitos que llevamos con nosotros, ¿no? Entonces, Estela habló en la mañana de lo represivo del internet y de los celulares que nos escuchan, etcétera, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que el punto más importante de tu vida es que todos llevan reloj. Eso sí es represión, ¿no? Entonces, antes era posible, yo por ejemplo en el chavo mucho tiempo andaba sin reloj, hoy en día no es posible, bueno, debería andar sin celular. Le digo, cualquiera que tiene un celular con su amigo, aunque quiera o no quiera, tiene el reloj integrado, ¿no? Y eso es el grillete, ¿no? Más fuerte, pero insisto, aunque Benjamin lo ve más de manera política, Bolívar lo hace vía su crítica al valor que desarrolla en la confrontación con el concepto de valor de uso, que diría, obviamente, siguiendo la argumentación de Marx y desarrollándola más, que eso es lo que realmente hace posible la satisfacción de nuestras necesidades, que obviamente es lo central en la vida humana. en cualquier vida, la diferencia es la vida humana, nosotros hacemos estos valores de uso y además producimos no solamente la manera de satisfacer las necesidades, también producimos necesidades, ¿no? Esa es la gran diferencia con los animales y las plantas y los cristales y las bacterias, que nosotros satisfacemos como igual que todos ellos, nuestras necesidades, pero además producimos constantemente nuevas necesidades, que eso es lo que se llama proceso civilizatorio, ¿no? Crear constantemente nuevas cosas que necesitamos, que algo, ahí tengo una cierta diferencia con Marcuse, en Marcuse creo, por lo menos en ciertas interpretaciones de Marcuse, hay como esta idea de las falsas necesidades, esto Marx nunca diría, y tampoco Bolívar chefería, para Marx y Bolívar no hay falsas necesidades, hay un proceso histórico de construcción y también de desaparición de necesidades, que hay que entender en su contradicción, por supuesto, ¿no? Y su manipulación capitalista, ¿no? Esto sí lo vieron, pero nunca hablarían de la posibilidad de distinguir entre esencialmente correctas necesidades y esencialmente falsas. Hay un resto de Marcuse en los dos autores, hay un cierto esencialismo, un cierto idea de autenticidad, con la cual no coincido, pero no querría me temer ahorita en este tema, de todos modos es importantísimo esta confrontación entre valor de uso, donde está el proceso civilizatorio y el valor donde no hay nada de civilizatorio, ¿no? El proceso de valor, eso hay que entender, es un proceso en el fondo antisivilizatorio, ¿no? Lo único que se hace es apurar a la gente, hacerles que coman más rápido, hacerles que trabajen más rápido, que no descansan, que no tengan fiestas, o bien es un proceso de destrucción de cualquier capacidad humana de generar nuevas necesidades y satisfacerlas de manera más elegante, y eso es el capitalismo, ¿no? El capitalismo es la lógica del valor llevado a su extremo, como lógica única, y he puesto Marx y Bolívar, Benjamin, etcétera, y critican el capitalismo, no tanto como dirían también ciertos autores de las inauguraciones, no tanto por la pobreza, como también dicen ciertas personas que van a tomar el poder pronto, sino no por la pobreza, y la pobreza es terrible, no se trata de defenderla, obviamente, pero él no es el tema, el tema no es la pobreza, el tema es otro tipo de pobreza, no tanto la pobreza, pobreza cuantitativa, insisto, sin negar su gravedad, pero esa es otra vez la lógica de valor, ojalá que hubiera más comida, ojalá que hubiera más coches y más, no sé, más que quieran introducir, no me acuerdo, más lo que sea, más 100 universidades, por ejemplo, quieren fundar, etcétera, no es la cuestión cuantitativa, no esa es la lógica, otra es capitalista, capitalista, y tratar de erigirla, un poco de dirección, no ese punto, el punto sería, saliese totalmente a la lógica del tiempo, y del valor, que es la misma, que es la lógica cuantitativa, y entrar a la lógica cualitativa, del valor de uso, y un poco, bueno, ¿dónde está Daniela? Hace rato lo vi ahí, no, yo no sé, pero un poco tú hablaste de eso, de la supuesta satisfacción de necesidades, en la pornografía, etcétera, no es un poco, va en esta dirección, obviamente, en el capitalismo, sí hay una pseudo satisfacción, la hay constantemente, pero obviamente, no se trata de eso, se trata de una satisfacción, que coincide con esta capacidad, de crear nuevas necesidades, porque en el pornografía, por ejemplo, se piensa, hay dos necesidades, o tres, o cuatro, no sé cuántas son, y esas se tienen cumplida constantemente, pero de manera muy simple, y además también la cuestión cuantitativa, está muy fuerte, como tú dijiste, qué tan grande, qué cuantas veces, etcétera, y obviamente, no se trata de eso, digamos, el capitalismo, se trata de eso, un poco en esta dirección, fue mi cuestión de la necesidad, obviamente, si esto es necesariamente relacionado, con el capitalismo, obviamente sí lo es, porque lo único que cuenta del capitalismo, es lo cuantitativo, ¿no? ¿Cuántas veces? Hay esa estadística hoy en día, ¿cuántas veces te ha acostado con alguien, en los últimos, no sé, 12 meses, ¿no? Y si son más de, no sé, 50 veces, no sé, más de 50 veces, estás muy feliz, más de 30, más o menos, 20 ya, más o menos, y son menos de 5, ya, olvídalo, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica, nunca preguntan, ¿estuviste bien, ¿estuviste a gusto? ¿no? Estás por ejemplo, para ti el discurso, ¿no? ¿A quién le importa eso? Pero bueno, entonces, ni siquiera esta pregunta, ¿sí? Pero sea como sea, esa es la lógica del dinero, pero dinero es mi teucho en manera, por eso no quise usar la palabra, de manera muy simple, muy superficial, más que dinero, la lógica del valor y del tiempo, y eso critica Bolívar, y creo que hay una gran coincidencia ahí con Benjamín, a pesar que Bolívar es más económico y Benjamín más político, pero, digamos, por ciertas razones políticas, históricas, creo que tienen esta diferente orientación, pero en el fondo tiene esta misma radicalidad de entender que ese es el punto central del capitalismo que hay que atacar, que la izquierda reformista nunca ha entendido ese punto, la izquierda reformista siempre estúpidamente ha pensado, lo que ya dije hace rato, que hay que aumentar la cantidad de comida, la cantidad de no sé qué, para que los pobres ya no tengan tan poquita comida, y olvidan por completo de, por ejemplo, quiénes son la gente riquísima en Estados Unidos, son los actores de Hollywood, las estrellas, y son los primeros de morirse los 27 de deshacerse, de dosis de drogas, de suicidarse, y no lo hacen por exceso de felicidad, ¿no? Entonces, no es para defender ahorita esta gente, pero digamos, no hay nadie en esa sociedad, nadie, no hay nadie, pero ni una sola persona que satisface realmente sus necesidades, por un lado, y tampoco hay nadie que es capaz de crear nuevas necesidades, ¿no? también de crear, de desarrollar, de sofisticar, etcétera, todo lo que implica la civilización humana está cancelado, está congelado, o reducido a un mínimo, hay a lo mejor restecitos, ¿no? Puede ser que los haya, pero en el fondo es tendencialmente, como dicen los dialécticos, está cancelada, o están canceladas estas dos capacidades, satisfacer y crear necesidades, y se expresa en la fijación, en lo cuantitativo, en el tiempo, en el valor, en ese 13%. ¿A qué hora me levanto? También alguien que, no sé, que se mencionó últimamente en la televisión, cuando le preguntan cómo van a luchar en contra de la violencia en México, dice, levantándome a las 6 de la mañana, y haciendo reuniones con mi gavete de seguridad, y uno dice, pero ¿por qué las reuniones están mejor a las 6, a las menos que a las 8, o a las 10, o a las 4? Pero no, entonces, esa es esta idea cuantitativa, si me levanto temprano, tengo más horas para trabajar, más horas para actuar como buen político, más horas para someter a los malos, o como se llamen, y es esa lógica cuantitativa que es exactamente la lógica capitalista, no, ni siquiera, digamos, es un derivado de ella, es la lógica capitalista en su forma más pura, un poco en la dirección como argumentó Marx, cuando de pasadita mencionó el protestantismo, y su lógica progresista, no, ese es eso, no, la ventaja, y algo es un poco la diferencia entre Morena y el PRI, es que el PRI es justamente más barroco todavía, no es para defender al PRI, pero digamos, o el viejo PRI, por lo menos lo ha sido, un poco más católico, un poco más ineficiente, un poco más atrasado, como de contradictorio, y Morena es como la propuesta de un México más eficiente, no más moderno, pero tenemos una modernidad justamente protestante, y no es coincidencia lo del PESI, que el mismo, ya saben quién, comulga con esto, no es el punto central ni siquiera, el punto es la lógica, de la eficiencia, de la productividad, de la disciplina, qué horror, etcétera, ¿no? Entonces, no hay, el Fisgón, que es mi amigo, creo, él una vez, en un video, bueno, en un evento, pero al final el video dijo, achambiar, achambiar, ¿cómo lo dijo? We're wellness, ay, nunca olvidé esta frase, ¿no? Y pensé inmediatamente en Lutero, y toda esa gente, ¿no? ¿Cómo que achambiar we're wellness, no? Obviamente no se trata de eso, en esa sociedad se trabaja demasiado, hay demasiadas horas de trabajo, hay demasiada basura que se produce constantemente, ¿no? Los océanos están llenos ya de millones de botellas que nadie necesita, que nunca deberían haberse producido, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente lo que haces es limitar radicalmente la productividad, las horas de trabajo, levantarse a las 11, 12, 13, a las 13 de la tarde, eso sería la utopía en dado caso, si me lo pienso, dicho de paso, los nazis, imagínense los nazis, si hubieran dicho, váyanse al campo a matar gente, hubieran dicho, sí, como ya a medio día más o menos llego, ¿no? Sin falta. No, pero no, se levantaron también las sedes de la mañana, sin comparar, obviamente. Pero bueno, esa es la lógica del tiempo, ¿no? Que hay que destruir, ese es el punto, y la lógica de la eficiencia, y justo el catolicismo tiene un poco esta, esta cosa de la ineficiencia, eso es lo que digo, y no es para festejar el catolicismo, ¿no? Y no es para festejar la corrupción, pero justo esta arena que se pone en la maquinaria, esta ineficiencia, eso es algo interesante, creo que Bolívar lo llama letos barroco, ¿no? Esta capacidad de zafarse, ¿no? de no revelarse abiertamente esos dos centros barrocos, pero sí decía, sí, 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 y luego no cumplía con nada, o lo mínimo necesario para que no me cobran del trabajo, y esto es justo algo que le interesa en esta otra, otra, digamos, forma justamente de desarrollar capacidades humanas, porque el flojo, o el huehuano, como se llame, obviamente es flojo para hacer otra cosa, obviamente, ¿qué hace en este tiempo que no trabaja? Hace una fiesta con sus amigos, platica cinco horas con la pareja, va al cine, va a ver una buena película, lo que sea, obviamente son intentos de desarrollo de capacidades humanas, eso es lo que se llama la flojera, ¿no? La flojera, de esto estoy profundamente convencido, es el único motor que tiene la civilización humana, ¿no? Son momentos, antes se llamaba, ¿cómo? Había la palabra el... El ocio. El ocio, sí. El derecho al ocio. Exactamente, en México se llama flojera, pero eso es lo mismo, y obviamente la destrucción del ocio, de la flojera, es un proyecto anticivilizatorio, y eso capta muy bien Benjamin y Bolívar, en el fondo, y creo que ahí, Weber es un poco contradictorio, en el fondo, ¿cómo decirlo? el protestantismo tiene ciertas capacidades de hacer más eficiente la productividad cuantitativa, pero lo que olvida, y esto es Max mismo, dice, hay una cosa complicadísima, es que el capitalismo tiende a la destrucción de los valores de uso, pero al mismo tiempo no las puede destruir al 100%, eso es un problema muy grave para los capitalistas, porque aún la Coca-Cola, por ejemplo, por lo menos quita el aceite, no está a punto de morirme, a pesar de todas las desventajas que tenga, cualquier producto capitalista, si se vende, es porque tiene un restecito, sin satisfacción, o de capacidad de satisfacer la necesidad humana, este resto es importantísimo, y esto subestima el protestantismo, ellos piensan que pueden anular en su lógica al 100% la parte del goce, la parte del disfrute, y esto, aunque sea a primera vista parte de la lógica del capitalismo, y lo es, pero al mismo tiempo el capitalismo necesita también esa atención interna, y creo que ahí, justo en la moneda borroca o jesuita, es mucho más inteligente, bien sabe, en el fondo, como bien dijo Marco, no es un proyecto anticapitalista, es más bien un capitalismo mucho más sofisticado, pero uno, al mismo tiempo, no tan 100% destructivo, y no es casual que la andesemita más grande de la historia alemana, digo, refiérate a los teóricos, no a los prácticos, pero la teoría ha sido Lutero, y no es casual, hay ningún otro escritor, digamos, de los más o menos, digamos, decentes, que no son 100% nazis, enloquecidos, que tenga tantas frases antisemitas con Lutero, y eso tiene que ver con lo que dije, al inicio, esta minoría, este granito de arena que han sido los judíos en Europa por muchos años, Lutero bien sabía que hay que eliminarlos para hacer una sociedad más eficiente, más concentrada en la productividad, y eso es justo como la paralela que había un poco, otra vez, entre América Latina y en Alemania pre-nazi, que había estas contradicciones internas, y ahí el etos barroco, más que una rebeldía anticapitalista, sería una eficiencia, capitalista de eficiencia en otro sentido de palabra, una lógica que retoma esta contradicción entre valor y valor de uso, y sabe que el valor de uso en restos, por lo menos, debe de seguir existiendo, esa es la razón, porque a unos capitalistas a veces contratan un músico de música rebelde o lo que sea, de rock, rebelde, lo que sea, no solamente para sacar un billete, sino porque bien saben, necesitan el desarrollo de las necesidades, aún el capitalismo no necesita, digo, Polar lo destruye, lo elimina, lo que dije, al mismo tiempo lo necesita, sin eso el capitalismo mismo se autodestruye si no permite un mínimo grado de desarrollo de esas capacidades, y eso es justo algo en estos barrocos que se hace con mucho más eficiencia, no es la palabra correcta, habilidad, y en esto insiste mucho Bolívar, con toda razón, el etos barroco es un etos no menos eficiente o menos funcional en el capitalismo que el etos realista, que es muy cercano al luteranismo y a todas esas cosas de la eficiencia en el sentido muy simple, la palabra, y eso es algo que Max Weber no capta, Max Weber tiene muy genuamente la idea que solo lo que a primera vista es funcional el capitalismo que es el protestantismo, el etos realista, el etos realista, es lo que apoya el capitalismo y ahí creo que eso es justo, no sé si exactamente lo que quiso decir Marco, pero va en esta dirección, los jesuitas son críticos y al mismo tiempo son los que mejor desarrollan el proyecto moderno, los que más, y que moderno y un capitalista, yo diría, aunque tengan ciertos elementos anticapitalistas, al mismo tiempo también hacen más, es una funcionalidad digamos de segundo nivel, no tan estúpida como la funcionalidad realista protestante que solo apuesta a lo cuantitativo, no hay digo, y por esto los capitalistas constantemente integran gente crítica, a lo mejor también pues eso nos dejan aquí hablar, bueno, nos cierran la puerta a siete horas, pero como allá, de repente nos dejan hablar un rato porque claro, ¿quién sabe que necesitan esos impulsos que son un poco más allá de la pura estupidez cuantitativa? Pero bueno, esa es sobre la cuestión del tiempo, sobre la historia iba a decir otra cosa, más mejor pongo proceso, hoy solo quedan cinco minutos, eso es lo que les digo, pero bueno, el progreso, pues voy a brincar directo al progreso, en el progreso hay también una cosa muy interesante en Bolívar, Benjamin dice que no esta línea y tiene que ver con la crítica del tiempo, esta línea única, dirigida del tiempo, eso no existe, él diría lo que pasó hace 100 años por ejemplo en México y lo que pasó hoy está no menos conectado que lo que pasó hace media hora y lo que pasó en este instante, los 100 años son para Benjamin irrelevantes, los zapatistas de Chiapas por ejemplo captan esto muy bien y puesto se llama zapatistas, no lo ven como algo atrasado del pasado sino algo lo más actual que hay, justo lo que pasó hace ya casi 100 años, etcétera, entonces Bolívar tiene un argumento un poco diferente aunque en el fondo parecido pero a primera vista diferente él diría también tiene la crítica de este tiempo lineal dirigido pero él diría yo veo desarrollos paralelos no critica con la misma radicalidad la idea de un avance no se mete tanto ahí pero sí diría a lo mejor avances paralelos aunque no sé la palabra avance lamento yo ahorita pero desarrollos paralelos que por lo menos cuatro en la realidad son muchos más pero por razones teóricos de simplificación teórica los nombra con cuatro palabras el etosrealista clásico barroco y romántico obviamente y entonces pero ese es también un ataque al concepto simplón de progreso que tiene Bolívar y insisto aunque con un argumento un poco diferente que Benjamin pero la idea en el fondo es la misma de esta línea clara dirigida no existe Benjamin diría porque simplemente asesinan un solo momento lo llaman tiempo de ahora no se puede distinguir Bolívar diría porque son paralelos desarrollos paralelos cuatro pero en verdad insisto en verdad son miles de desarrollos paralelos que habría que ver y aunque no es exactamente la misma idea Bolívar se concentra más en lo espacial creo en una zona en un desorio en otra zona en otro en el norte de Europa es así etcétera en América Latina es así no se concentra más en lo geográfico digamos espacial Benjamin más en la crítica ya frontal del tiempo como concepto político ideológico de todos modos en común tienen esta crítica un concepto simplón de historia que estoy otra vez convencido y con esto ya me imagino que por donde terminan los cinco minutos con esto voy a hacer que creo otra vez y voy a retomar la idea de Ben el gran amigo de Benjamin tiene varios amigos pero uno de los más importantes es Bertolt Brecht por muchos años Brecht siempre decía y lo dice sobre todo en un libro muy bello si lo pueden leer en lo que se llama Diálogos de Refugiados ahí dice Brecht los que mejor entienden la dialéctica no los procesos sociales complejos son los refugiados son los que huyen los que están justo en el fracaso como dijo Marco hace rato ellos son los que mejor captan e intuyen cada declaración de un gobierno saben que interpretar y cuando el gobierno habla de procesos de paz saben que están preparando guerra si los gobiernos hablan democracia saben que están preparando un autoritarismo etcétera todo eso los refugiados captan mucho mejor que cualquier otro y tiene ahí algo que ver insisto con esa minoría muy fuerte en Europa que ya no existe que son los judíos que también eran algo como constantes refugiados donde estén siempre estaban de alguna u otra manera marginalizados y de alguna manera América Latina lo que expresa muy bien Bolívar Cheferi con el concepto del mestizaje cultural no sé si en su totalidad pero en grandes partes vive también esta situación de marginalización como muchos otros países del mal llamado Tercer Mundo viven esta situación digamos de persecución de huida aunque estemos a lo mejor todo el tiempo en el mismo lugar todos ustedes saben de cómo es la vida hoy en día en México hace poco hace una semana de repente estuve casi en una balacera entre Cuanavaca y México como a dos coches adelante de mí se desechaban como 100 balazos entre ellos y todo el mundo sabe eso así vivimos hoy en día en México y estamos digamos huyendo y eso no lo digo para festejarlo pero esta situación sí provoca como bien dice Bertolt Brecht una mayor capacidad de crítica y yo creo que sería muy importante aprovecharla es muy importante aprovechar no para festejar la crisis en la cual estamos pero sí saber que podemos sacar de ellas una capacidad teórica y reflexiva que puede reanudar el proceso teórico de desarrollo de ideas de la teoría crítica en este caso de Walter Benjamin y creo que eso sería nuestro trabajo como defender esa capacidad crítica en vez de anularla y eso un poco el temor que tengo ahorita con los nuevos gobiernos un poco la idea que proponen es pacificar México y claro yo también creo que haya menos violencia que sí suena un poco a una homogenización a ser de México un país aparentemente bonito todos tenemos lo mismo etcétera sí temo un poco de que también ya el monstruo del PRI ya está enterrado hay como una tendencia de una homogenización se acuerdan hasta dijo que todos somos ya todos pueden estar con él es una gran unidad ya no cualquiera puede estar con el gobierno no importa si está el pan del PES del PRI del PRD del Moreno etcétera cualquiera puede estar ahí suena muy bonito pero lo veo como peligrosísimo esta homogenización obviamente tiende a una anulación de los conflictos teóricos y ideológicos no me refiero tanto a los conflictos de armas pero los conflictos ideológicos son centrales para el desarrollo civilizatorio son centrales justo para el desarrollo de las capacidades y necesidades humanas esa es la ideología la ideología es el fondo de la pregunta que es lo que necesito y como lo satisface esa es la lucha ideológica y si la anulo y todos necesitamos lo mismo todos creemos lo mismo es aunque no sea la intención no creo que la sea los hechos es no autoritarismo eso decir todos pueden estar conmigo es una idea profundamente autoritaria como en negar que hay diferencias de proyecto negar que hay diferencias de desarrollo y en ese sentido profundamente antivaroco porque justo en el baroquismo en el mestizaje también se sabe que las cosas no funcionan que somos diferentes pero de todos nos tratamos de convivir eso es como lo escribe Bolívar es el mestizaje sabemos que la convivencia es imposible porque nuestros proyectos son totalmente opuestos de todos modos vamos a convivir esto por supuesto si hay que hacer y esto habría que recuperar que no nos matemos pero en el diálogo y sobre todo el conflicto las diferencias ideológicas esa es la base de cualquier sensibilización y en ese sentido y digo no quiero por nada comparar no me malentiendan pero de todos siempre cuando escucho todos pues están conmigo siempre pienso insisto no comparo pero de todos no os quiero mencionarlo la primera frase de Hitler después de tomar el poder era ya no conozco izquierda ni derecha solo conozco alemanes y claro y después entre paréntesis y aquellos que no son alemanes y los mato no digo no estoy comparando no digo esa segunda parte obviamente no estoy diciendo algo que está pasando pero la primera parte sí no la prepara el conflicto ideológico ya no existe insisto eso es lo que nos hace humanos el conflicto ideológico nos hace humanos y el problema de México es no en exceso del conflicto ideológico sino una sustitución del conflicto ideológico por el conflicto amado eso sí es un problema cuando la gente en vez de hablar en vez de discutir en vez de discernir se mata esto por supuesto es absurdo y criticable pero no el conflicto en sí insisto porque el conflicto es sobre quién estamos y cómo lo vamos a satisfacer y en ese sentido creo que habría que regresar a Benjamin y Bolívar Echeverría como para insistir en la necesidad del conflicto Benjamin con ese término tan lejos dice la necesidad del odio Bolívar esa palabra no la usa pero Benjamin dice si no odio aquel que mató por ejemplo a mi hija entonces soy un perverso si no odio aquel que me trata de matatar a mi soy un degenerado obviamente el odio el rechazo a lo que considero falso y criticable es no solamente un derecho es una obligación humana y por esto llamar al no odio llamar a la reconciliación llamar a amor es lo más autobetario lo más represivo lo más violento que puede haber aunque parezca lo contrario y justo es bueno ya no hay tiempo pero justo es lo que critica Nietzsche el cristianismo y también pues esto no es casual otra vez de quien inauguró este congreso todo ese discurso el amor el cristianismo es profundamente violento aunque parezca al revés y el etos barroco trata de vivir en esta contradicción y trata de de organizar digamos estas contradicciones sin negarlas yo creo que es lo interesante el concepto de historia y de progreso en Benjamin Bolívar que los dos apuestan a un concepto más crítico de historia y y y ¡Suscríbete!